¿Qué es el equipo de ordeño? Vienen con sus cuatro unidades de pezoneras y sus casquillos. Traen las dos cantinas de descarga también en acero inoxidable y de 40 litros cada una. Está compuesto por dos motores, que es el motor de gasolina de 6.5 caballos y el motor de eléctrico de 1.5. Este también está compuesto por una bomba de vacío de 400 litros. Se puede también de 400 a 480 y trae un tanque de reserva en acero inoxidable de 25 litros. La función de este tanque es que cuando se llena las cantinas, de pronto el operario no se dio cuenta, entonces lo que hace es la leche caer al tanque para que no caiga en la bomba y se dañe. Es importante recordar que la bomba es lo que más se debe proteger en el equipo de ordeño, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.